Bienvenidos a este nuevo video, mi gente, vamos a iniciar como siempre con las noticias y las informaciones más destacadas de nuestro país, la República Dominicana. El día de hoy inicia algo histórico que puede terminar con la justicia que el pueblo dominicano, que nosotros hemos querido. El día de hoy se ha iniciado la investigación del asfalto caliente, del presunto robo del presunto delincuente Gonzalo Castillo Terrero, ex ministro de Obras Públicas. Los 11.500 millones que presuntamente son más, son 21.500 millones de pesos. Pero en este momento ya eso está en marcha y es muy probable, como en todos los demás casos, sea citado el ex ministro de Obras Públicas. Vamos a ver esta información y algunas más para que ustedes vean a qué me refiero. Gonzalo Castillo, un hombre que debió de ser investigado desde hace mucho tiempo. No digo de que sea culpable, pero tampoco firmo ni meto la mano al fuego de que sea inocente. Vamos a iniciar con estas y otras noticias. Como siempre les digo, suscríbase a este canal para que no se pierda de las últimas informaciones. Y también denle me gusta, manita arriba y déjenme un comentario. Así iniciamos. Miren esto, tenemos esta información ya en la PGR expediente contra Gonzalo Castillo por asfalto. Esta noticia parece repetida, parece como que ya lo habíamos escuchado anteriormente, pero ahora es oficial. Ya no es de que que fulanito fuera, no, no, no. La directora general de ética e integridad gubernamental, Milagros Tisbosch, anunció este miércoles que ha depositado ante la Procuraduría General de la República los expedientes relacionados con la contratación de asfalto por parte del Ministerio de Obras Públicas y Contrataciones en 2019. A través de un mensaje en Twitter, la DGI aseguró que encontró archivado ese expediente referido a las supuestas irregularidades cometidas en compra de hormigón asfáltico caliente durante la gestión del excandidato presidencial Gonzalo Castillo al frente del MOPC. Aquí nosotros vemos el tuit que emitieron en la página oficial, aquí podemos ver que ya es algo, no es un invento, llevar a la justicia casos de corrupción administrativa. Esto lo publicó la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, que dirige la dama Milagros Tisbosch. Pero, si usted no recuerda bien qué es esto de los 11.500 millones, vamos a repasar. Aquí tenemos un poco más de detalles de lo que acaba de pasar el día de hoy. Aquí dice, en concreto, se investiga la contratación sin licitación, o sea, nadie revisó eso, eso fue a mano llena, de 38 empresas para la compra de hormigón asfáltico por un importe de 11.500 millones de pesos. Una compra de 11.500 millones de pesos que no se revisó, nadie supo cómo se hizo, si ahí eso fue de más, el dinero fue de menos, nadie sabe eso, eso fue toma tanto, cuánto es tanto, dámelo, eso es mío. Las empresas fueron contratadas seis meses antes de las elecciones primarias del Partido de Ladrones Dominicano, PLD, celebradas en octubre de 2019, en las que Gonzalo Castillo, entonces ministro de Obras Públicas, ganó la candidatura presidencial. Un informe publicado en agosto de 2020 por la Dirección de Contrataciones Públicas concluye que los procedimientos excepcionales que se siguieron en esas compras por parte del Ministerio de Obras Públicas, sin hacer una licitación, no fueron llevados a cabo conforme al debido proceso administrativo que rige las compras y las contrataciones públicas. Aquí vemos nosotros y somos testigos de algo histórico que está a punto de suceder en nuestro país. El señor Gonzalo Castillo por fin le va a responder al pueblo dominicano todas esas presuntas irregularidades que se cometieron en su gestión de ministro de Obras Públicas, algo que nosotros, el pueblo dominicano, entendemos de que se necesita una investigación a fondo y que este hombre es muy probable que sea culpable acorde a los hechos, a las evidencias que hemos visto al día de hoy. Pero quien tiene que decidir si es culpable o inocente es un juez o una juez. Me encantaría que sea la juez Kenia Romero. Esa mujer que no ponga ni que Alejandro Vargas ni que otra, no, no. La ideal es la jueza Kenia Romero que lleve este caso. Una mujer contemple una mujer que no le tiembla la mano para aplicar la justicia como debe de ser. Así que esperemos que en los próximos días el señor Gonzalo Castillo Terrero sea citado, interrogado y que le explique a la procuradora general y a ese gran equipo que dirige la dama Miriam Germán Brito. Y así nosotros, el pueblo dominicano, vamos a salir de duda si este hombre es inocente o es culpable. Así que dejamos esto en manos de la PGR y que obviamente si jalan a Gonzalo es muy probable que esto, porque no creo que supongamos presuntamente que Gonzalo Castillo se haya robado esos 11.500 millones. ¿Ustedes piensan que ese dinero solamente iba a ser para él? ¿Ustedes piensan que solo fue Gonzalo que dijo son 11.500? Tómalo. No, eso no fue así. Esos 11.500 millones. Si fue verdad que la presunción existe al día de hoy, pero todos sabemos cómo se maneja nuestro país. Ese dinero, esos 11.500 millones, se los repartieron los peledeístas. Así como han desbaratado, han destruido nuestro país los peledeístas en 20 años, desgobernando. Así se repartieron ese dinero. Es por ello que cuando yo veo a un peledeísta diciendo que ellos escuchan al pueblo, que les duele el pueblo, eso es algo que me molesta a mí lo personal, porque es una mentira. Y nosotros no deberíamos de caer en esa mentira. Así que iniciamos, bueno, casi inicio o mitad de semana. Este fin de semana va a estar caliente. Y es muy probable que, quién sabe, si se le tiren en la madrugada al ex ministro de Obras Públicas y es candidato por el PLD, Gonzalo Castillo Terrero. Esperemos que sea investigado, interrogado, lo más pronto posible para salir de la duda que tanto dominicano tenemos contra el señor, el angelito Gonzalo Castillo Terrero. Seguimos, miren. Bien, hay algo que en nuestro país sigue sucediendo. Y es que Leónel piensa que el país es el mismo. Diputado Aníbal Díaz dice Leónel no entiende que el país cambió. Cabe destacar que los diputados en su mayoría no sirven. Si acaso, de 20 diputados podemos sacar 2 o 3, tal vez, que sea un medio serio. Yo no soy quien para decir quien es serio y quien es ladrón. Pero, una persona seria ejerce su trabajo. Una persona seria no cobraría barrilito. Es por eso que para mí la mayoría son delincuentes. Porque cobran dinero que no merecen. Diciendo esto Veo que el diputado PRMista Por el Instituto Nacional Aníbal Díaz Expresó que el expresidente Leónel Fernández No entiende que la República Dominicana cambió Refriéndose al exmandatario Cuando le tocó ser presidente de la República Nombró a procuradores A compañeros Y hermanos De familia connotadas Peledeístas Recordó Que nombró también En las fiscalías De sucesiones A dirigentes políticos Leónel Por eso fue que a Leónel Nadie lo investigó Porque Leónel puso su gente Miren Si Leónel Hubiera dejado Una justicia independiente Estuviera preso al día de hoy Leónel Fernández Claro que sí Hubiera sido investigado En ese entonces Pero Vemos Como aquí se confirma Que Leónel Fernández Puso a su gente Y es por ello Que agarró a mano llena Bueno Que presuntamente Se robó medio país A mano llena Y no Ni siquiera fue investigado Aseguró que para el expresidente Es un poco incomprensible Lo que está viviendo el país En estos momentos Asimismo explicó Que en el país No solo se vive De un nacional político Distinto Sino Que la República Dominicana De hoy No tolera Que hayan militantes Políticos Digamos Que con pesos Abiertos Gente que se fue a acostar Siendo fiscales Como Moscoso Cegara Que se levantaron Siendo jueces Independiente Ese es Leónel Aquí estamos mirando eso Sin embargo Nosotros Vimos Que Este hombre Habló Y quiso hablar fuerte Pero pasó vergüenza El expresidente Leónel Fernández Pasó la vergüenza Más grande De su vida Pero ¿Por qué pasó vergüenza El expresidente? Porque fue evidenciado Como un mentiroso Y yo no tengo nada En contra del expresidente Leónel Fernández Nada personal Pero Yo hablo Le hablo al político Leónel Fernández No me interesa No me interesa su vida personal No tengo nada Contra él Pero Este hombre Fue evidenciado Y quedó Como un charlatán A nivel Nacional E internacional Habló De una pretensión De un ministerio público Independiente De una procuraduría Independiente Y ahora dice que no Entonces Es contradictorio Tiene mala memoria Este hombre Y El cambio De posición De Leónel Sobre la destinación Del procurador general 25 años después Este hombre Viene a decir que no ¿Por qué? Porque Leónel Presuntamente Tiene un pie Dentro De Najayo Y otro fuera Este hombre Pero tiene un blindaje Presuntamente En la justicia Independiente Leónel Fernández Tiene un blindaje Increíble Y es por ello Que a Leónel No le han tocado Ni un agente De él Porque En la justicia Independiente Presuntamente Hay vínculos Con el expresidente Hay un arreglo Un presunto arreglo Yo quiero pensar Que eso es mentira Y espero Que sea mentira Pero no se ha tocado Ninguno De la banda Delincuencial Que Está Del área Del otro PLD Del PLD Y del otro PLD Para mí son Los dos PLD igualitos Entonces Aquí dice El expresidente El presidente Leónel Fernández Realizó la noche Del lunes Una locución En la que evaluó De manera crítica El manejo Del primer año Del gobierno Que encabece El presidente Luis Abinader Y a la vez Cuestionó Las intenciones Del mandatario De modificar La constitución La constitución De la república Dominicana Para que Para que el procurador General No sea elegido Directamente De la república Para establecer La independencia Del ministerio público La presunta Fuerza del pueblo Considera Que ya En su artículo Aquí viene el truco Miren Leónel piensa Que uno es tonto Que uno es Que uno es Cerebrado Que el único Que entiende El único Que razona En el país Es Leónel Fernández En su artículo 170 De la constitución De la república Oigan esto Nuestra carta magna Precisa Que esa institución Goza De autonomía Funcional En la carta magna En el artículo 170 Dice Este hombre Bueno Si eso fuera así Para comenzar Él estuviera preso Y Danilo también Y Quien sabe Hipólito Si también Estuviera preso Pero Aquí viene Y habla mentira Es un mentiroso De primera Dice Que Yanagas Rodríguez Fue independiente Eso lo dice Leónel Fernández A mi no me crean Dice que Domínguez Brito Fue independiente Como procurador A mi Eso no lo estoy diciendo yo Eso lo dice El ex presidente Leónel Fernández Que esos dos Chalatanazos Que acabo de mencionar Fueron independientes Cuando todos Sabemos que no ¿Dónde está La independencia De Yanagas Rodríguez Que presuntamente Ayudaba Al narcotráfico ¿Por qué Ninguno de los Peledistas Cayeron preso? ¿Por qué? Si era independiente Miren Autonomía funcional Uno Presupuestaria Dos Administrativa Y lo mismo Señala El artículo Dos De la ley Orgánica Del ministerio Público Como los términos Autonomía E independencia Significan lo mismo Carece de sentido Pretender Modificar la ley De leyes Para Para introducirle Algo que ya existe Constitucional Y Legalmente El ministerio Público En la República Dominicana Es independiente Oigan Que charlatanazo Que sinvergüenza Es El ex presidente Leónel Fernández Reina Jugando Con la mente De los dominicanos Él quiere Que nosotros Repitamos eso Janalae fue independiente Domínguez Brito Fue independiente Y fulano Fue independiente Y este fue independiente Para que uno Se lo crea Y se autoengañe Ustedes piensan Que una persona Que presuntamente Según El artículo 170 De la carta Madna Dice que Es independiente Porque el presidente Lo elige Primeramente Porque el presidente Es quien decide Si le da Tanto Millones O si le da O si no le da Si le Tienen A un ministro Detenido El presidente Hace una llamada Oye pulano Que lo que está pasando No Mira Si tú Si tú Sigues Investigación No te voy A dar dinero Te va a llevar El mismo Diablo Tuve los 300 millones Que iban Destinados A la PGR Ya no va Ni un peso De eso Y el gobierno Le corta Esa entrada De dinero Y adivinan Que hace el procurador O procuradora Baja la cabeza Si señor presidente Lo que usted diga Ya eso Esa investigación Olvídela Ah ok Ahora si te van Los millones Eso Era Lo que pasaba En la república Dominicana Entonces viene Este Sangrijuela Parásito A jugar con la mente Brillante Que tenemos nosotros Dominicana Porque no todos Somos brutos No todos Estamos en droga No todos Somos alcohólicos Leonel Piensa que si Que le está hablando Un montón de drogadictos Un montón de De borrachos No 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 leoncito No 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 Eso no es así Leonelito Tú Estás Tú estás Perdido Tú piensas que estamos En el 96 O en el 2000 Ay 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 Sin embargo Miren esto Hablando de Delincuentes Y charlatanes André Bautista Acusa a Jan Alain De ser un perverso Que solo vive Gritando Y quejándose Miren No hay cosa Más mujercita Que un hombre Delincuente Cuando está preso Son un angelito Esos lloran Lloran Son los más delicados Cuando caen presos Lloran como niñas Jan Alain Jan Alain Él está sintiendo Lo que sienten Muchos dominicanos Pero en el caso De Jan Alain Todos sabemos Que es muy probable Que sea culpable Del acto Delincuencial Que se le acusa El senador El senador André Bautista Calificó Hoy Al ex procurador Jan Alain Rodríguez Como un ser Siniestro Y perverso A quien acusó De falsificar Y almar El expediente Solo con la idea De hacer daño Maldad Con la que dijo Tienen que pagar Oigan esto Por la que dijo Tienen que pagar Es muy probable Déjame decirle que es muy probable Que Ángel Rondón Díaz Rúa Y André Bautista Tengan la razón ¿Por qué? Porque Alfredo Pacheco Lo sacaron del expediente Sí Alfredo Pacheco El que es Presidente de la Cámara de Diputados Sí ese mismo Sí Ese mismo El presidente De la Cámara de Diputados Por el PRM Lo sacaron El ministro De interior Y policía Presuntamente Estaba metido ahí Y lo sacaron También O sea Miren De qué estamos hablando Lo que fueron señalados En el caso Odebrecht No se están Gobernando hoy en día Oigan eso Eso es serio Eso es serio Pero Me gustó eso Que Jan Lange Solo vive gritando Y quejándose ¿Y por qué no aguanta? Que aguante Como un hombre No que era un hombre Tan machito Que se veía hablando Que aguante Como un hombre Es por eso Que no hay que hacer Lo mal hecho No se puede robar No se puede hacer Ningún tipo De acto Delincuencial Y si uno Y si uno hace eso Uno tiene que Aceptar Las consecuencias Pero Pero La república Dominicana Recibe Ya recibió Miren 649 millones De dólares Pero de quién Del fondo monetario Internacional De esos 649 millones De dólares Usted Ni yo Va a ver Un peso Vamos a seguir Mirando las calles Igualita La misma Corrupción Los mismos Delincuentes En la calle Los policías Con su bota Y su uniforme Todo sudado Y de cacarao Los pobres policías ¿Por qué no le destinan Uno cuantos millones De eso A la policía nacional Para darle equipamiento Traer Uno cuantos Rusos O estadounidenses Que estrenen Que entrenen A los A la policía nacional ¿Cómo Tener acercamiento Usar táctica Para detener A las personas? Ah no Eso no Eso no importa Eso es 149 millones De dólares Adivinen Quién se lo que es Ese dinero Presuntamente Se lo quedan Los empresarios Claro Ah pero ¿Y cómo se lo van a quedar Se lo van a quedar Los empresarios? Eso no puede ser cierto Tú estás hablando mentira Directamente No Pero De eso se le paga A fulano tanto A fulano tanto Y Vicini Y que aquí Y que allá Y David Collado Turismo ¿Usted me entiende? El dueño del país Lisandro Macarrulla Sí Porque son los dueños del país Son los empresarios Más destacados Del país Entonces Nosotros aquí vemos Como nosotros somos Millonarios Y llega el dinero Y llega el dinero Aduana rompió Récord Y seguimos igualito Muriéndonos Del hambre Seguimos igual Si esos 649 millones De dólares Se destinaran Realmente Al país No hubiera Un solo hoyo En la carretera La República Dominicana Es pequeñita Nuestro país Pequeñito Por Dios Somos un puñito De gente Un país pequeño Que arreglen Las calles Más seguridad Bueno Eso es Si lo transparentaran Miren Si el presidente Luis Abinader No utiliza La transparencia En estos millones Que acaba de recibir Y en los demás préstamos Que a lo mejor Hagan en un futuro Entonces Luis Abinader Estaría actuando Como actuó Leónel Fernández Hipólito Mejía Y Danilo Medina En oscuridad Porque en lo oscuro Es bueno En lo oscuro Uno hace lo que sea Le dan un tampón A uno Y uno no sabe Quien fue Y quien fue Y le roban el dinero A uno Y quien fue que me robó No se sabe Porque esta oscuro Tu no ves nada Eso es lo que esta pasando Hoy en día Más de 14 mil millones De dólares Y no sabemos A donde se han ido Ah no Pero se fueron En la pandemia Se fueron 3 mil 500 millones Déjense de eso 3 mil 500 millones En la pandemia Y lo demás Se fueron A la policía Se fueron A la educación No No se sabe Entonces Se está Actuando Igualito Que cuando el PLD Luis Abinader Tiene que Esforzarse Y usar la transparencia Porque es un hombre Que se vende Como un hombre serio Y yo le creo Que sea serio Porque hasta este momento Ha actuado bien Pero si no usa La transparencia Va a salir de ahí Manchado Como un corrupto Lamentablemente Yo no quisiera Que pase eso Yo quisiera Que se use la transparencia Que sea diferente A Lionel Fernández A Danilo A Hipólito Si que sea diferente No todo puede ser igual Sin embargo Algo que me llamó Mucho la atención A mí Fue la respuesta Del embajador Haitiano En la República Dominicana Este hombre Apoya el muro En la frontera Cree Será bueno Para Haití Miren esto El embajador Haitiano Dice Que sería bueno El muro Cuando yo pensé Que estaban en contra Para Haití Smith Augustín Embajador haitiano En la República Dominicana Favoreció el muro Que levanta El gobierno dominicano En la frontera Con Haití Bajo el entendido De que favorece También a su país Porque evita El contrabando De mercancía Es un proyecto positivo Que Haití Pierde el contrabando Declaró El embajador Miren Un hombre Sinceramente Me sorprendió Con estas declaraciones El embajador Algo que Es Respetable Algo que Me llamó sumamente La atención a mi Y que bueno Que lo vea de esa manera Que no lo vea de una manera Ah no Es que No, no, no Un muro Sería lo ideal Para que Haya control En la frontera Pero bueno Así está en otro país La República Dominicana Que bueno mi gente Que llegó a este punto del video Como siempre le digo Suscríbase a este canal Para que no se pierda De las últimas informaciones De me gusta Manita arriba Y nos vemos En los siguientes videos ¡Adiós! Gracias.